Buenos días. En segundos entrarás al tiempo de la revista de comentarios más impactante en las mañanas dominicanas. El Día Por Delante. 100% interactivo. Donde cada mañana un arcoíris de opiniones es lo principal. El Día Por Delante. Una producción de Willy Pass para Multimedio Teleradio América. Siete circuitos simultáneos y un solo mensaje. Los buenos días a República Dominicana. Reciban el saludo cordial de Willy Pass para presentarles el Día Por Delante. Este matutino que se inicia en estos instantes y concluye a las 11 de la mañana 100% interactivo por Multimedio Teleradio América. Líder en comentarios. Por Radio, Televisión e Internet. 12 medios simultáneos y uno más. Hoy, martes 14 de mayo del 2002. A dos días de las congresionales y municipales. Nos encontramos en un rato. ¡Gracias! ¡Gracias!